Que son los solos de Tijuana que no han ganado un solo partido en lo que va a dar la campaña, no se ponen la pelota en circulación. Otra barrida de Cristian Rivera en este asedio inicial del equipo universitario que está recibiendo alcanza con una buena entrada y ya deseamos con mucho calor el servicio dentro de la hora. ¡Gol! ¡Rodrigo López haciendo esta vaselina! Sobre la humanidad de Pepe Toño Rodríguez marcando rápidamente el primer gol del partido. El cobro en el servicio lateral, Rodrigo López ve adelantado a Pepe Toño Rodríguez y por ahí con muy buena técnica, con muy buen golpeo, está mandando la pelota hacia dentro de la portería para conseguir su primer gol del partido. Después de un cobro rápido de parte del Chino Huerta, la pelota sale por la banda, se aviva, lo encuentra López ahí entre cuatro futbolistas y también Leo Suárez tratando, ahí lo vemos, de conectar por los carriles interiores. Allá viene otra vez el Chino Huerta. Dos, tres, esperando su servicio. Chino que penetra al área, casi salvio, le queda lejos. ¡El disparo de Zorro y el gol! ¡Gol de los Pumas! Memo Martínez en la fabricación de la jugada, con esa escapatoria por el costado izquierdo, el servicio, ahí estábemos diciendo el mérito es aquí del colega, el gol es de Memo Martínez, está llegando a su quinto de la campaña con los Pumas. Sí, con qué determinación le entra a Memo Martínez a esa pelota después de un jugadón de Huerta, que cuando la recibe es sumamente vertical, el tipo es eléctrico, va sobre la línea defensiva, juega esa pelota hacia el centro y Memo Martínez le termina metiendo la cara interna, la pone pegada al ángulo. Es un golazo de parte de Pumas, dos por cero, ya lo gana. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo te extraño, me mote en mi franja! ¡Moyores, mayores, mayores! Buena recepción para la apertura, allá vienen dos choros, Francisco Montañeras enviando por abajo el servicio, la pantalla está al centro, acá hay un choque, ¡ay, penalti! ¡Ay, penalti! Me parece que hay una imprudencia de dicha Magallán, el gato Ortiz, no dura un solo instante y dice que se va a cobrar desde el punto de los 11 metros después de esta jugada. Hay sangre en el rostro del jugador de los choros de Tijuana. No creo que se la dejen en simple amarilla. No toca la pelota. Lo escuchamos. Después de la revisión en campo, la decisión es tiro penal y tarjeta roja para el jugador número 4, por un codazo en el rastro. Ni más ni menos, así que Pumas se queda con 10 elementos, ¿cuánto estaba viviendo un día de campo bajo el sol? Aquí está el colombiano Cristian Rivero concentrándose en el esférico, toma carrera, el disparo, ¡adentro! ¡Gol! ¡Gol de los solos de Tijuana que vuelve de vivir en el partido! Con mucha sangre fría, ejecutando correctamente la pena máxima Cristian Rivero. Y sí, hay una luz al final del túnel que está un poquito menos corto que al principio. Aquí el penal de este hombre, Cristian Rivera. Marcación en Simosa sobre pocos elementos de Pumas que se han ido al frente para buscar el remate. Allá viene este cabezazo de Guillermo Martínez que se va desviado de la portería. Ahí saca de venta, Pepitoño dice rápido. Cabeceó Memo Martínez, pega en el futbolista de Tijuana. Se va por línea de fondo, pero bueno, se marca saque de meta. Carlos González dando la vuelta, quitándose a Cazares, ahora entrega en corto. Ahí hay un codazo que hay ahí, tarjeta de amonestación para el paraguayo. El chino dice que no, que esto da para más. Tendremos oportunidad de revisarla. Y si hay necesidad, el VAR estará exactamente en lo mismo. Pablo Monroy. Pues hubo un contacto igual de parte de un compañero suyo y este fue sancionado con tarjeta roja. Ya de ese dato es al azar cuando viene el ataque de Pumas. Uy, qué desviado el disparo. Vamos a ver este cobro de castigo. 38 minutos de la primera mitad. Aquí viene el centro. Lo busca sin problemas. De frente Julio González para quedarse con el balón. Pumas tiene tres partidos, tiene algunos partidos más como local. Trece total contra América, contra Cruz Azul. El chino entregando para Leo Suárez que acomoda, cambia de perfil. Y ahí, ahí termina la jugada. Era Pablo Monroy el que llegaba por este costado. O sea, toca la pelota, se la da a Salvio y va a buscar a la espalda de la defensa. Si Salvio le pone bien ese pase bien pinchadito ahí arriba, era una acción de gol. El chino Huerta necesario totalmente en estos momentos para Pumas porque es un tipo, como digo, que corre por dos. Te puede duplicar esfuerzos. La distancia es de gala, de lejana. Vamos a ver si hay intento directo a la portería. ¿Suárez? Sí, señor. Ahí viene de pierna zurda. ¡Ah! Buena la atajada de Pepe Toño Rodríguez. Un tanto escénica, me parece. Pero se lanza bien para mandarla a un costado. Pero hay otro tiro de esquina para Universidad. Como lo ha venido demostrando durante todo este torneo el Memote Martínez ya con cinco goles en la cuenta personal. Servicio de manos. Aquí está Huerta dejando el balón con la parte externa del zapato izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Siempre el desequilibrio con este hombre por la banda izquierda. Hoy en esta jugada que ya empezaba a amenazar en la conducción larga. Sí, sexta anotación de Memo Martínez en el campeonato. Y justamente dejó. Porque viene este centro el remate de la Pantera que pide una mano, pide una mano. Ahí va con Ortiz. Le están diciendo que sí efectivamente hubo un contacto. Y hay penal a favor del cuadro de Cholos. Y además, tarjeta. A ver. Sí, señor. Sí, sí, sí. Y es claro, ¿eh? Es claro el penal. Bueno, de para atrás le dice el árbitro otra vez. ¡Cristian Rivera con el tiro! ¡Gol! ¡Gol de los Cholos que se vuelve a acercar! Vaya gran y buena capacidad que tiene este hombre y nos lo ha demostrado hoy precisamente en el cobro de los tiros penales. Tres goles a dos el resultado hasta el momento. Ahora para su capitán, Cristian Rivera. Que además en el medio campo es el mandón para recibir el balón y tratarlo de mandar hacia el frente, hacia zona de los costados. Aquí hay dos dentro del área. Se suma uno más. Va a venir la oportunidad en el disparo por parte del cuadro de Cholos. En el fondo está Julio González. Cholos está con todo el equipo de Miguel Herrera para tratar de encontrar el gol del empate en este partido ruso. Sí, pero qué mal está tomando marcas en el área el equipo de Pumas. Aquí lo vemos, ¿no? Por más que... Vamos a ver qué es lo que pasa y usted lo va a poder observar a través de Mega Fútbol. Mi Canal 5 y TUDN se lleva con todo. Ahí Julio González en la salida el elemento de Cholos. Viene la protesta inmediata, Rodrigo. Levanta incluso demasiado la rodilla, pero bueno... Esto es una falta. Para mí toca la pelota. Ya nada más quiero ver bien a la altura donde se cometió para ver si no es penal. Sí. Yo creo que el penal está garantizado. Nada más están terminando de ver... Ahí va el gato. A ver, gato. Después de la revisión en campo, la decisión es tiro penal por falta del portero. Y sí, señores, es el mismo ejecutor, Cristian Rivera. El colombiano va a sacar el tiro y otra vez a esa misma zona. ¡Gol! ¡Gol! Tal vez este es el momento en el que le pueden dar vuelta al partido. Aquí viene este intento de respuesta. La pide por el centro precisamente Funes Mori para que le pongan un servicio. Aquí le llega el balón de Taquito. Si no termina interviniendo el defensa, ese balón se va al fondo, estoy casi seguro. Esta se la vi a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Bien ahí Funes Mori tratando. Va a venir el centro. Balón que es contactado ya de manera efectiva por parte de Funes Mori, que se quedó en el trabajo después del tiro de esquina. Y este contacto no tanto en el ganador del partido. Estamos empatados a tres. Así es que ha habido golazos a favor. Veamos qué sucede en los últimos minutos del partido. En esta media vuelta que trata de realizar Charly. Dejó el balón para el chino. Huerta se recorte. El chino que se quería poner la capa de héroe. Pero Madrigal se le puso enfrente al viaje del balón para hacer el corte del mismo. Y mandarlo al tiro de esquina. Aquí la jugada ruso. Lo que ha jugado Huerta hoy. Cada uno ya con su respectivo marcador. Aquí el servicio. El balón que pasaba de largo ya no puede ser contactado. Ahí Ali Ávila levantó de más el pie y también se queda corto Funes Mori. ¿Se agachó Funes Mori o la pelota lo sobró demasiado? Yo creo que... Ya veremos la repetición. Así las próximas semanas para los equipos de Gustavo Lema. Oh, qué golpe. Y Miguel Herrera. Sí, fuerte choque. Hay que pararla. Sí, hay que pararla, Gato. Hay que pararla, árbitro. Independientemente si hay posibilidad o no, hay que pararla. Eso dice su reglamento. ¡Ah, que lo va en el recorte! ¡Ah, que lo va! ¡Nada! Esto no debió haber pasado y ya les dije por qué. Aquí el balón atrás. Claro. Sí, señor. Pero se está jugando y ya entró el cuerpo médico de Pumas. Lo asistió a Mateo Cazares. Claro. Es que fue un choque durísimo. Y ese es el reclamo del Chino Huerta con el primer bandera ruso. Que no pararon la jugada. Ese es el gran reclamo. Le hacen todos. Leo Suárez le hace que ya no va más este partido. Se está poniendo calientito en estos momentos. No, no. Es un choque durísimo. Esto no se lo puede permitir el árbitro. De acuerdo. Aparte de que esto casi termina en gol y hubiera sido un problemón. Mucha polémica. Se vio muy claro el contacto. Y aparte es Zúñiga el que termina siendo golpeado otra vez en la zona. Donde ya tenía la herida contra el central, ¿no? Contra el joven Mateo Cazares. Fue de perros y gatos esto, ¿no? De Xolos y Pumas. Pues se termina el partido, señoras y señores. En CEU, seis goles. La división.